¿Quién no ha pensado nunca mientras jugaba un survival? Si yo estuviera ahí, sería el puto amo. Pues la triste realidad es que no. Seguro que acabaríamos siendo el primero al que se carga el puto amo de verdad. Hola, soy David Cuartero y esta vez en la sección de análisis de One Last Game os traemos una selección de los mejores survival de mundo abierto con crafteos y multijugador hasta la fecha. En Scam, el juego se desarrolla en una isla inspirada en el Mediterráneo, donde los jugadores intentarán sobrevivir y salir de la isla quitando primero el implante que te impide salir. Cuentas con una mecánica que simula el funcionamiento del cuerpo humano y utiliza una interfaz que realiza un seguimiento de las calorías, vitaminas, salud y otras estadísticas de tu personaje. Otro aspecto es la digestión. Por ejemplo, si te rompen todos los dientes, tendrás que encontrar una manera de licuar los alimentos para poder digerirlos. En Ark Survival Evolved, para sobrevivir, los jugadores deben hacer una base. Este es el centro de la supervivencia en el que se basa este juego. Actividades adicionales como la domesticación y la alimentación de los dinosaurios requieren más recursos. Existen 140 tipos diferentes de dinosaurios y animales en el juego, que pueden ser domados alimentándolos pasivamente, aunque hay algunos que no se pueden domar. Una vez domado, los jugadores pueden acceder a las habilidades del dinosaurio, como volar o nadar rápidamente bajo el agua, así como sus estadísticas, tales como velocidad, salud y daño. En Rust, los jugadores deben recoger recursos para sobrevivir y fabricar objetos dentro del juego. Debes recolectar recursos como tela, comida y madera, que pueden ser obtenidos cortando árboles o cazando animales. El juego empieza con una lista inicial de fabricación de objetos como armas, ropa y materiales de construcción, y a medida que progresa en el juego, puede construir planos u objetos más avanzados para construir objetos como torretas, puertas blindadas, fusiles de racotirador, armas automáticas, lanzacohetes y C4s. The Forest La historia de The Forest se centra en ti, que eres un padre que resulta ser un experto en supervivencia, y mientras viaja en un avión con su hijo y otros pasajeros, el avión se estrella, y te despiertas para ver cómo unos indígenas de la isla se llevan a tu hijo. La historia se centra en que debes mejorar y encontrar objetos para descubrir qué son esos indígenas y resolver el misterio que guarda la isla casi deshabitada y salvar a tu hijo. Y esto ha sido todo. Sé que me he dejado fuera otros juegos de este estilo como Raft o Don't Starve Together, pero al tener otro estilo de juego consideré dejarlos fuera. Decidnos cuáles son vuestros favoritos y cuáles queréis que os hablemos en los próximos vídeos. Podéis escuchar nuestro podcast en iVoox, en nuestra cuenta One Last Game Reloaded o en Spotify. Recordad que nos podéis ver en directo también en Twitch y seguirnos en Twitter, arroba One Reloaded.